¡Hola! Bueno este vídeo es para comenzar el concurso de navidad. Básicamente 5 personas van a poder jugar con nosotros. Solo tienen que poner su nombre de usuario o un comentario diciendo yo quiero jugar. Y van a ser sorteados y 5 personas van a poder entrar a jugar con nosotros en este mundo. Y bueno, comenten. ¡Feliz Navidad!